La sesión especial de Naciones Unidas fue convocada por países latinoamericanos. A esos países nos hemos sumado el resto de Latinoamérica y en la reunión que tuvimos en Quito el pasado mes de mayo, llegamos ya a un consenso, de tal manera que se produjo un documento, una declaración, la declaración de Quito. Y en esa declaración básicamente nosotros ponemos el énfasis en derechos humanos, el énfasis en salud social, en salud pública para el fenómeno socioeconómico de las drogas. No estamos abordando ya como un problema, una lucha, una guerra, una erradicación. Ese lenguaje lo estamos erradicando de Latinoamérica. Nosotros tenemos que abordar un fenómeno tan complejo como el fenómeno de las drogas con una mirada de derechos, con una mirada de salud, con una mirada de desarrollo, con una mirada de buen vivir. Esa es la manera. Nosotros creemos que no hay una sola receta para un problema tan complejo que tiene sus particularidades de acuerdo a la región del planeta, de acuerdo al país en particular. Nosotros lo que hemos propuesto y se ha aceptado es el respeto a las decisiones soberanas que cada país tenga para abordar este fenómeno. Por lo tanto, la decisión en América Latina es de que se respeta las decisiones. Ejemplo, lo que ha hecho Uruguay, sus políticas sobre el cannabis, las políticas de Chile, las políticas que lleva adelante Ecuador en cuanto a las reformas, al Código Integral Penal, tablas que nos hablan de cantidades de consumos, para que no se siga criminalizando a los consumidores, a los usadores de sustancias. Al igual que en todos los países de la región, el problema principal se llama la política de drogas. Eso es lo que realmente más daño nos ha hecho a toda la región. Y dentro de las políticas de drogas hay programas que no se lo abordaron de manera adecuada en el pasado, de una manera coordinada. Eso ya lo estamos corriendo. En el caso de Ecuador hay una decisión presidencial, puesto que desde la presidencia se va a coordinar, se va a dirigir toda la política de drogas. Y nuestra institución esté en una transición hacia la presidencia de la República, que va a tener, que tiene ya un comité compuesto por todos los ministerios, para abordar todas estas aristas de una manera articulada. Y puntualmente tenemos un fenómeno que comprende el uso de la heroína en el país. Eso no lo teníamos en el pasado. La H, como la llaman, está presente en algunas ciudades de la costa. Y estamos ya trabajando coordinadamente para abordar esa particularidad del fenómeno.